Hola a todos los que están viendo este video, el día de hoy vamos a jugar el modo multijugador de Plants vs Zombies La batalla de Neighborville o Battle for Neighborville, yo no sé por qué realmente le pusieron este nombre, creo que hubiera quedado un poco mejor Plants vs Zombies Garden Warfare 3 La partida que fue elegida fue Operaciones de Jardino a Cementerio, creo que esta es la primera vez que voy a jugar en equipo con varias personas para evitar que nos maten los zombies Y elegí mi planta favorita, la Lanzaguisantes, que creo que es de las mejores que hay en el juego Y llegamos a un modo oleadas, así que aquí vamos, ok vamos a ver quiénes son los compis Ok, adiós Superman Oh, miren, cuántos zombies, con razón decía modo oleadas, hay demasiadas Y llegamos a un Tokio A liquidar zombies Esto es lo que tenemos que defender Lo que me gusta es este modo Por activar la metralleta Por activar la metralleta Atacar Ok, ¿quién fue? Oh Aparecen por docena estos zombies Que tienen exceso increíble, ok Adiós Rambo que la fuerza te acompañe, ok, y sigamos Atacar Un placer Al parecer tenemos que... Oh, son como las misiones del modo historia Si, aunque no lo que ha en este juego tiene modo historia Tenemos que defender cierta área de que llegue un monstruo malvado Bueno, que los zombies alhuñen él Como sucede esto Pues atacándoles uno por uno Uno por uno, acabando con todos ellos Oh, 25 segundos Ok Coge, coge Y ya me la gano Recuerdo que en el 2 te daban puntos Por plantar cositas Aquí parece que ya hicieron toda su chamba Que ya me dejaron sin nada Que malvados Yo que les vengo a ayudar Yo que no he invertido tantas horas en este juego Y vamos a tener que buscar la reacción Atacar a la maestra Esta luchida ¿Qué? ¿Quién es ese tronco? ¿Qué jugoso? ¿Qué? Uy, un zombie Michael Jackson Adiós, zombie Michael Jackson Un zombie Los zombies me ha fascinado El poder fue ese, los zombies individuos me fascinaban mucho antes, gracias a zombies también Warfare 2, pero el hecho de que era más rápido se podía sacar armaduras como la de Titanfall, Titanfall es un juego genial, si gustan ver todo de Titanfall, denme en los comentarios Y bueno, parece que los zombies nunca se rinden, llenaron todo a mi, realmente necesito esa planta con poderes de Dragon, creo que está más chida que la de San Luis antes Seriamente, ok, hay que resistir el otro, me pregunto, ¿cuántos hermanos lo han matado para que me tire, tomo los esos, bueno, es un juego más muy simpático en hoy, bueno, así por, cosas como esas, ok, chuchuchuchú, chuchuchuchú, adiós, fútbolista, adiós, 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 bien hecho Bien hecho Ok, mmmm Ah, aquí llega justicia, adiós, 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 muere, 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 muere Llega con todo ese zombie, bueno, esa planta ultra poderosa con poderes de Dragon, aliada completada, yuhuuu, otra aliada, turutu, 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 tuu Ok, ahora sí aprovecharemos y plantaremos una plantita, mmmm, plantamos una lancia guisante, ya no, ya no, mmmm, estrategias, mmmm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sembremos otra plantita, otra lancia guisante Oh, ¿qué es eso? Ponos que hay que dejarlo Ah, ya se acabo No se dice que nos sirve esperar Que rápido ¡Oh! ¡Holy shit! Su hundidito sacó una armadura ¡Zombies! ¡Mesh! Ok ¡Mundo Péntenos! O sea, todo lo que estuvimos protegiendo es de un super robot y invitó a sus compis Vaya, esta batalla está de tensa Ok, se supone que tenemos tres amigos, entonces no nos puede salir todo tan mal ¿Verdad? Oh, qué chido está esto super velocidad y flotar en el aire y es para que se mueva peor ya le voy a flotar todo Tú y yo, está bien Tú y yo, tú y yo lo podemos luchar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, ¿qué? Que hay que matar a otros zombies porque es una trampa es un tramposo ¡Oh, corre! Yo lo mantengo distraído Ustedes maten a los otros hombres Yo lo distraigo maten a los otros hombres Nooo Corre, corre, corre corred O別go lifecycle No. Tengo que hacerlo todo yo pero a ver dónde están los otros hombres Uh, ya lo Ya lo vi Con eso van tres 植ú Bien hecho Antes también se le curó Y pero se escapó Ya los hostesaron Adiós Adiós Ahora si, vamos pobre No vas a escapar a dar su grito Descarguemosle y todo a todo que muero 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 Oh que bueno Recuerdan los Avengers contra Thanos Como el Pilar contra Thanos Así se sabe Puedes encontrar un zombie que tiene una vida inmensa Que no se va a morir Tato Oh ya, ya le hablo más a sus amigos Eh, a donde fueron sus amigos Mmm ¿Qué tal? Claro Uhhh Otra ¿Dónde están sus amigos? He de buscar a los compis de Ah, están aquí en la... Ah, ya los vi Ya llegaron sus compis Pero... Yo iré por otro lado Enfrentemos al más fuerte Ok Ok, toma A subir No huyas, no huyas Eres mío Mío, mío El precioso Eso no queda Ven, muere, adiós Adiós, adiós Listo Y soy el mejor Ok, ahora sí Vamos por los de... Ok, ahí están Ok, mueran Ok, están apareciendo por montones Ay, ya apareció este Vamos a tener que correr ¡Casi nos morimos! ¡Casi nos morimos! Activa la velocidad No podemos muer Bien, ya llegaron los esfuerzos A ver si Nosotros nos encargamos de aquí abajo Tenemos un nidito Vamos rápido Y a mí que nos atiene controlar esta carta Ok Y dice que queda uno antes de poderle dañar Hay que buscar Hay que buscarlo Hay que buscarlo Hay que buscarlo Tenemos que buscarlo Éxito está ocupando la línea Vale, no tiene que buscarlo Sí, digamos Detas El último CSI El último Tienes que El último El El Mueren, mueren, y que activo a sus amigos, aquí no a veces, ya los vi, vamos a llegar por un lugar donde no los esperan, los vamos a atacar con una granada, o con un pecor, bueno, metrañeta, vamos a acabar con todos los, oh, mueren, mueren, oh, tuviste un nivel, le vamos a sacar uno, vamos a acabar con todos los, no va a haber zombies vivos, que merezcan un pecor, porque la planta lanza guisantes con sus coles excesivos, se encargará de ello, adiós, adiós, ahí viene otro, no más, su turno, vale, ahí, cada vez tienen más vida, listo, con razón no lo tienes que hacer, uy, nos descuidamos y nos llenaron de sonidos, adiós, 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 miedo, puede ser, adiós, 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 adiós. canta y no yori todo el mundo canta y todo el mundo se quiere y todo el mundo mata hay que dar uno más y después nuestro amigo el zombie malo no gracias como y la vista me lo canta todo el victor se les llevan en la nave que se pico le pasa tengo que ir por un zombie mejor que todo sucede tengo que ir por el jefe yo solo con el jefe lo lograremos obvio somos el master ship tomamos la escuela del jefe maestro yo solo yo solo yo solo puedo yo solo puedo yo solo yo solo ya casi nos encargamos solo nosotros ya llegaron los esfuerzos y se acabo la partida y se acabo la partida y se acabo la partida vencimos al zombie gigante robot que esta cargado con el kimberal.exe pasamos las 5 ah fueron 5 hordas wow 5 hordas de zombie y a multijugador al parecer el equipo que me tocó si fue bien su trabajo todos hicimos un gran equipo en el minuto 58 hice 13 asistencias entonces estuve muy bien en esta partida y bueno espero que les haya gustado esta partida si quieren ver más acerca de Plants vs Ambiental Warfare Plants vs Ambiental Battle of Neighborville o la batalla de Neighborville déjenos los comentarios y nos vemos hasta el próximo video hasta la próxima